Con ustedes, Robert Jr. Chow Lo máximo de la televisión Actualista en un show Para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Chow Chow, 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 chow Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Chow 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 Gracias por ver el video. ¡Feliz Navidad! ¡Claro está! ¡De la mano de Robert Jr. Show! Estamos aquí en Breon Park, Manhattan, New York. En un especial de Navidad para toda la familia en todos los Estados Unidos y el mundo entero. Pueden disfrutar este especial a través de la página www.robertjuniorshow.com a través de todas las páginas de las redes sociales, Robert Jr. Show TV, Robert Jr. Show en Facebook, Robert Jr. Show en Twitter, Robert Jr. Show en Instagram, Robert Jr. Show en Snapchat. Yo soy Robert Jr. y estamos aquí desde Breon Park haciendo un especial de televisión para toda la familia hispana. Vamos a continuar con este especial de Navidad. ¡Continuamos! Siga disfrutando de Robert Jr. Show. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad al mundo entero! Nueva York es hermoso y más janta, más todavía. Vamos a disfrutar lo que fue la prédica del pastor con motivo a la Navidad, el significado de la Navidad, el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo con el pastor rey de la iglesia La Roca en Queen. ¡Feliz Navidad al mundo entero! ¡Feliz Navidad al mundo entero! ¡Feliz Navidad al mundo entero! Ay, 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 alguien mencionó Ezekiel 36, alguien debe leer ese capítulo hoy, porque cuando mencionaron eso, me sentí un impulso, que ese capítulo va a cambiar la vida para algunas personas, lo tienen que leer, la Biblia dice que Jesucristo, Dios, el Padre, viene en el volumen del libro, y cuando tú lees, tenga la fe que tú estás recibiendo algo grande, y sentí en ese capítulo de verdad, hay muchas escrituras en ese capítulo, que, ay Dios mío, las promesas, la explicación es profunda, y no es difícil para entender ese capítulo, Él lo explica ahí mismo en el capítulo, entonces, siguiente capítulo, profetizando a los huesos que están secos, tú entiendes eso, cuando tú lees el 36, oye, alguien debe pasar cinco minutitos, y lea, y sigue el 36, yo creo que Dios le va a hablar y abrir cosas con malvore, tú sabes, algunas personas van a decir, ahora yo entiendo, caramba, eso va a venir con revelación, pero, antes que empezamos, había una palabra, para una persona, y, me impactó, porque, fue una palabra duda, alguna vez se tiene, una palabra, que Dios quiere una persona que lo recibe, otras veces, es el burning bush, que estaba quemando, y causó que Moses tenía que parar, ¿qué es eso?, y impactó su vida, cambió su vida, y lo hizo un hombre, 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 y lo hizo un hombre Y Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeo, diciendo, habéis estado bastante tiempo en el monte. Volveos y ir al monte del Amoreo y de todas sus comaradas, en el Arrabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, en la tierra del Cananeo y al Libaneo, hasta el gran río, el río Euclates. Ocho, mirad a Dios entregado a la tierra, está, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a sus descendencias después de ellos. Seis, otra vez. Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeo, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Esa palabra fuerte para algunas personas, velando o mirando. ¿Cuánto tiempo tú te vas a quedar en la posición que tú estás? Ya, levántate y sigue el sueño que tú tienes. ¿Cuánto tiempo te vas a dejar quedar a sí mismo, sin hacer nada? Cuando yo te di las promesas, te di todo. Y las personas viviendo hoy, mañana lo mismo, la semana que viene, el mes que viene, no cambiando adentro, transformado por la palabra de Dios, y viviendo la vida natural, cuando Dios te está diciendo, yo te he dado todo. Y eso es el mensaje de, ¿qué dice Christmas? Navidad. Navidad. Ese es el mensaje. ¿Cuánto tiempo are you not possessing? No estás poseyendo. ¿Cuánto, cuánto va a vivir el momento que, o que Dios te ha dado, tú lo tienes? Es tuyo. ¿Cuándo, cuándo viene? Y viene un momento, es supernatural, es increíble cuando Dios se levanta y coge a la persona y abre los ojos. Es increíble. Esa Navidad, quiero hablar de un capítulo que todo el mundo sabe. ¿Qué se puede decir nuevo de la Navidad? Dios mío, pero tengo que pensar en una forma negativa, porque es negativa y no se puede negar. Esta fiesta de Navidad, ¿cómo pueden las personas, si son honestos, decir que es la fiesta de la honor a Cristo? ¿Cómo puede ser? Hasta en tantas ciudades en los Estados Unidos. Mira, miles, no cientos, miles de lugares chiquitos sobre esta nación. Quieren pasar leyes que el nombre de Cristo no está en Christmas. Porque, no, no, diga Christmas, o fiesta de invierno, o de Navidad, pero Christ, no, no. Y yo no quiero previar eso, quita el nombre, porque no es una fiesta de Jesucristo. Tú ahora vas a decir la verdad, porque no es una fiesta de Cristo. Es como July 4th, o Memorial Day, una fiesta de la nación, de Presidente, Thanksgiving. Pero, fiesta de Cristo, ¿dónde? Si vas a decir la verdad. Cristo, come on. Santa Claus, regalo, comprado, gastar dinero, niñas. Eso es la fiesta. Pero, Cristo, ¿cuál? Sean honestos. Seguro no con una forma que Dios quiere. En Lucas, capítulo 1, 2, perdón. Hay la historia, hay la forma como celebrar. Y se tiene que celebrar como Dios quiere. Dale honor a su Hijo. Dale el principal posición a su Hijo. A no el emborrachado, no, de tener fiestas y partidas, no. Para el mundo, no, güey. Pero dale honor al que te dio vida, te salvó, te sanó. ¡Feliz Navidad a su Hijo de Robert Jr.! Hola, Amparo, feliz Navidad, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, ya me di cuenta que eres de Colombia. Sí. ¿De qué parte de Colombia? De Neiva Huila. ¿Y qué tiempo tiene aquí en la ciudad de Nueva York o está visitando? Estoy de paseo, llegué hace tres días. ¿Te gusta el frío? Me encanta. ¿Te gusta la Navidad? Súper linda. ¿Y con quién andas paseando? Con mi hermana. Llámala, llámala, ¿dónde está ella? Ven, ven, ven. Estamos celebrando Navidad, ven. ¿Qué es lo que más tú deseas para tu país, Colombia? La paz. La paz. La paz que tanto anhelamos todos los colombianos. Qué lindo, qué lindo. Pues, allá en Colombia ya se está respirando la paz nacional o solamente un movimiento político? Pienso más bien que es más política que la paz. Qué pesar, pero tenemos problemas todavía muy grandes. Y para este año 2018 ya que entra, ¿qué es lo que más tú deseas para ti, para tu familia? ¿Cuáles son tus más anhelos? Puedes agarrar el micrófono si deseas. Ok. Bueno, lo que más deseo es salud y mucha felicidad. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos. Tengo seis nietos. ¡Wow! ¡Felicidades! Mira, gracias por estar en Robert Junior Show TV y es un placer para mí compartir con todos los hispanos y especial contigo. ¿Y tu nombre otra vez, Norma? Amparo. Amparo. Bueno, Amparo, vamos a decir con tres, Feliz Navidad. Uno, dos y tres. Feliz Navidad. Continuamos, Robert Junior Show. Merry Christmas to the Robert Junior Show. Ho, 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 ho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy excited. Merry Christmas. Happy Holidays. Same to you. So, um, we are now in Robert Junior Show TV. So, from Manhattan Neighborhood Television. I have some questions for you. Are you Mari or? Yes. Oh, very good. How long, how long, Mari? Ten years. Wow. Eleven. How many kids? No kids here. No kids here. No? Okay. Coming soon. Coming soon. Coming soon. What's the more thing you love for New York City Christmas? We love Christmas. We love Christmas. It's beautiful. Just look at this right behind you, right? It's gorgeous. Yeah, yeah. I mean, we've been living here for over ten years, but you can't get enough of this. It's gorgeous. Yeah, beautiful. Amazing. And you? The decorations. We're here for the walk along 6th Avenue and 5th. So, we're going to cover that. Are you ready at Rockefeller Center? Yes. That's the last stop. Well, you love it. More play. You love it. Rockefeller Center or here? Uh, Ryan Park. I like more because the shops and the eating stuff around and all of that. And the skating. Very good. Very good. You come from, um, you, you born in, excuse me, question. You born in New York City or where? In Thailand. Bangkok, Thailand. Yeah. Oh, nice. And you? India. India. Where do you meet this gentleman? We met in Bangkok. Woo! Very good. I hope you enjoying the Christmas and family together. And next year, maybe you got baby. Yes, thank you. No, no, I hope so. Thank you so much. Thank you. You are in Robert Jr. Show TV. Stay here, stay here. Let's contact with three. Merry Christmas and Happy New Year. One, two, and three. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Thank you. Merry Christmas to the Robert Jr. Show. Ho, 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 ho. Hello. Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year to you too, sir. Happy Holidays. Happy Holidays. Happy Holidays. I want to, I want to listen to the name from, from the right to left. Your name? Takla, Brooklyn. Makayla, Brooklyn. Jayla, Brooklyn. Saskia, Brooklyn. Say it again. Jayla? Jayla. Jayla. Oh my God. Jayla from the Bronx or from the Brooklyn? Brooklyn. You, um, um, granddaughter from, oh, for your mom? No. That's my niece. Your niece? My niece. Yeah, your niece. In here? My niece. In here? My daughter. Oh, very good. How old are you now? I'm 14. And you? I'm 13. 13. Okay. You are in Robert Jr. Show TV for Manhattan Neighborhood Television. What's the more thing you like for this, um, you know, holiday, Christmas? Um. What's the more thing you like? You love it. I like being around family and everything. Just everyone's all happy and it's peaceful. And it's just fun to be around the Christmas tree and stuff like that. Oh, nice. And you? I love spending time with my family and being able to dance and joke around with my family. Very good. And you? Same, being around my family. Yeah, that's it. Very good. And you? Well, for Christmas, for me, it's a time of love, togetherness, and being with family and giving back, you know, to the community. Very good. I love it. So, um, I want to listen, I want to make one more question. From New York City, uh, what's the more thing you love? And you know, the place you love in the Christmas time? Yeah. The friendliness and the giving of the people. So, we have it, um, my question goes to the places like Rockefeller, Brighamford, Brooklyn, uh, you know, uh, some place is amazing. But now, what do you love in Christmas time? Christmas time right here in Bryan Park. Haha, yeah, man, so nice. Yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay, we're content with three. Merry Christmas, Happy New Year. One, and two, and three. Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas to the Robert Jr. Show! Ho, 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 ho! How are you? Merry Christmas. Merry Christmas. Happy Holidays. Thank you. You come from New York or where? Toronto. Toronto, Canada. Oh, Toronto. Oh, you visit New York? Sorry? You've been in New York for a couple of days only? Yeah, since Thursday. I'm going home. My flight's in an hour. Oh, okay. I want to know, um, what are the more things you love for New York City and Christmas time? The people I love and the lights. Wow. So, it's my first time, so Christmas time was beautiful. Yeah. Look, um, you are on Robert Jr. Show TV, uh, for Manhattan neighborhood television. Thank you for enjoying the, the Christmas holiday, you know, together. I wanted, I want to listen, um, some, something you need, uh, to do for next year. Uh. Like a New Year's resolution? Yeah. Let's start going to the gym. Pray, pray to God, pray to God. Yeah. You know, God can listen to you. Pray, uh, so, what's the more things you want to do for next year? New car, new home? I want to be happy. You want a baby? No, no baby. No baby. You husband ready? You, you? No, I know I have a husband. No? Okay. Okay. Thank you. Let's say Merry Christmas. We're going to three. One, two, three. Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ana Torres Quispe. Soy de Perú. ¿De qué parte de Perú? Soy de Perú. De cercado de Lima. Wow! Soy de García Villón. ¿Y qué es lo que más le gusta de Navidad aquí? Todo, todo. Este país es tan lindo, tan hermoso, precioso. Bueno, estamos aquí ahora en Brian Park. ¿Ya disfrutó de la pista de patinaje o no le gusta? Me encanta, me gusta. Quisiera entrar a patinar, pero me puedo caer, pero es lindo, lindo, lindo. ¿Qué es usted más extraña de las navidades del Perú, allá del Perú? Perú, no extraño nada de Perú. No? No. ¿Qué tiempo tiene que no viajar al Perú? No, yo estoy ahorita de visita, pero me enamoré de Nueva York. Le encanta. Es lindo. Yo ya, no sé, yo ya no quiero volver a Perú. Quiero quedarme aquí. Sí. Aquí hace frío. Hace frío, pero es lindo. Haga frío, pero Nueva York es hermoso. Manhattan es lindo. Es hermoso. ¿Ya visitó a Rockefeller Center? También fui, gracias a Dios, le agradezco a Dios. Qué lindo, qué lindo. Es hermoso. Estoy muy emocionada. Le tengo una pregunta. Muchísimas gracias. Para usted le tengo una pregunta. Gracias. Le tengo una pregunta. Ahora en Navidad, ¿cuáles son sus más anhelos? ¿Tiene algo como que desea hacer o que Dios le ayude? Que Dios me dé más vida, más salud para poder quedarme aquí y disfrutar. Aquí, en este país tan lindo. Me quiero quedar. Me enamoré de Nueva York. Qué lindo, qué lindo. Me enamoré de Nueva York. ¿Podemos contar con tres? Feliz Navidad. Uno, dos y tres. Feliz Navidad. 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 Es muy bueno. Mira, tengo una pregunta para ti. ¿Qué más te gusta de New York City en el día de Christmas? Me encanta las ventas de la habitación, me encanta el rinco, me encanta el centro de Central Park, me encanta todo lo que pasa. El centro de Rockefeller. El centro de Brigham Park. Sí, el parque especialmente. Me gustaría saber el lugar donde viste. ¿Viste nacido en Nueva York? No, nací en Toronto. Sí, con mi amigo. Yo tengo alguien de Toronto. Oh, sí. Ok, mira, ahora vamos terminar en 2017. Ok. En el año 2018, ¿qué más quieres hacer? ¿Quieres ser marido? ¿Quieres ir a la escuela? ¿Quieres un nuevo carro? Solo quiero estar feliz. ¿Qué? ¡Gueres, la solución! Sí, la solución. ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres ir a un yoga en? ¿Quieres ir a un viaje en? ¿Quieres ir a todo lo que me gusta hacer? Muy bien. Espero que esto suceda. Mira, estamos conmigo con tres. Vamos a decir, ¡Merrucchristmanos! 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 ¡Gracias por ver el video! Oh, ok. Anyway, God bless you, man. So, we have a couple of questions for you. So, we are in New York City. What's the more thing you love for Christmas? Spending time with my kids and heading out on long trips, right, guys? We love doing adventures. She want to say something. Yeah, what do you want to say? What's the more thing you love for Christmas time? I love that everybody gets to spend time together and they have a Happy New Year. Oh, very good. Very good. And what about you, your brother here? What do you like, Christopher? I like... We love family time together. I love family time. And play talking. Keep feeling cold. So, hey, man, I want to say God bless you again. Thank you. And I want to say thank you because I'm from Dominican Republic too. So, ¿podemos hablar español también? Sí, para la familia de Villa Francica, por favor. Este es bilingüe. Pero mira, enseñale español a tus hijos. Claro. ¿Tu padre te enseñó español? ¿Cómo habías hablado español con tu padre? Sí, yo... ¿Puedes decir en español Feliz Navidad? Uno, dos. Feliz Navidad. ¿Y él está diciendo en español Feliz Navidad? Feliz Navidad. ¿Y otra vez? Uno, dos, tres. Feliz Navidad. Bueno, así es. Estamos en Navidad donde un padre dominicano con hijo americano enseña español a sus hijos. Amen. I want to say thank you again one more time. And let's go with three, country three, Merry Christmas, Happy New Year. One, two, and three. Merry Christmas. Happy New Year. Let's go. Merry Christmas to the Robert Jr. Show. Ho, 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 ho. How are you? Merry Christmas. Merry Christmas. How are you? Good. Where place you come from? Huh? What country you come from? Philippines. Philippines? Yeah. Are you in Philippines? Yeah. What things are you in Latin? From Ecuador or Mexico, no? No. Oh, you're in Philippines? Yeah, but I already live here. Yeah. You live in here? Yeah, I live here. Oh, okay. Where, where? Queens. What are the more plays you love for New York City on Christmas time? Hmm? The play you love more, you know, Rockefeller, Bryant Park. Anywhere. Tiny Square. Anywhere. Everywhere you love it? Yeah, everywhere. So you are in Robert Jr. Show TV. Come on, come on. Don't be scared. You are in Robert Jr. Show TV. So I want to listen to you one more question. I want to make you one more question. So in Christmas time, what are the more things you enjoy? You know, family time or you're going to pray? Family and friends spend time. Oh, very good. Very good. Do you like to say something or say hello or somebody every, 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 you know, in Christmas time? Do you want to say something? I just wish to Merry Christmas to everybody around the world and a very Happy New Year. Thank you. Yeah. Thank you. Let's, let's continue with three and Merry Christmas and Happy New Year. One and two and three. Merry Christmas. Happy New Year. Come on, let's go, let's go. Thank you. Merry Christmas to the Robert Jr. Show. Ho, 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 ho. Happy New Year. No lo cambie. Continúe con Robert Jr. Show. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Robert Jr. Show. Sí, aquí estamos en la ciudad de Nueva York. Somos de La Vegas. Extrañamos nuestra gente allá en la ciudad de La Vegas. A nuestras madres y padres. Extrañamos nuestra Navidad y esperamos que pronto estaremos por allá visitando a nuestra gente. Un saludo allá a toda la familia, por decirle que aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Y de nuestra Navidad ya extrañamos siempre que estamos juntos en familia. Se celebra la cena en familia, pero también aquí hay muchas cosas lindas. Todo muy bonito aquí, pronto estaremos juntos si Dios quiere por allá. Saludo a todo allá. A nuestra familia en especial, a mi madre Lidia y mi hermano, todo allá. Estamos bien. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Bueno, acá tengo trabajando como 12 años y lo que yo quiero para la Navidad es que traiga mucha paz y mucho amor a todos los hogares. Y más le vale que todos se porten bien porque un chipotazo le meto a todos. ¿Ok? Y más le vale que todos se porten bien. Nos encontramos con uno de los personajes de Times Square, el Chucky, el niño rabioso. ¿Cómo es tu nombre? ¿Real? ¡Pablo! ¿Qué tiempo tiene que te dedica a este personaje? Tres años. Tres años. Y sabemos que tú haces un personaje de un bebé, de un bebote, pero ¿cuántos niños tú tienes? Tres. ¿Tres? ¿Eres dominicano? No, Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Le quieres enviar un saludo a todos los puertorriqueños? ¿Un saludo navideño y afectuoso? Claro, que Puerto Rico que todo sea... Porque estamos en Navidad, estamos en Navidad. En Navidad. Que todo en Puerto Rico se ponga bien y feliz año nuevo y que todos los problemas que tienen, que se arreglen. Amén, amén. Bueno, vamos con tres. Uno, dos y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Merry Christmas to the Robert Jr. show. Ho, 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 ho! Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llaman? Isaac ¿Estás de Israel? ¿Qué te gusta de los latinos? ¿Qué te gusta de la comunidad hispanica? Todo, son las mejores, muy bonitas ¿Estás maravillado? No ¿Te gustaría casarte con una latina? ¿Te gusta maravillarte con una mujer latina? No, nada especial, a todos Ok, diga en español Feliz Navidad De Nueva York, Feliz Navidad De Nueva York, Feliz Navidad De Nueva York, Feliz Navidad ¡Continuamos! ¡Sigan disfrutando de Robert Jr. Show! Feliz Navidad mi hermano, compatriota dominicano ¿De qué parte de la República Dominicana eres? De San Francisco de Macorís ¿Y tu nombre? San Francisco de Macorís Pimentel Provincia de Duarte Provincia de Duarte Estamos elevando la Navidad Y yo quiero que me dé un saludo navideño a sus familiares allá en Provincia de Duarte San Francisco de Macorís correcto? Sí, quiero darle un saludo Quiero darle un saludo a todos mis familiares Precisamente a mi madre Dolores Villar Y a Nani, Jack Jocelyn Y a toda mi familia Y que la pasen bien allá Le quería hacer una pregunta Ya que usted está aquí en Nueva York Y tiene planes de vivir aquí O ya está viviendo ¿Qué más extraña de la Navidad de San Francisco de Macorís? Bueno Sabe que la Navidad en República Dominicana tiene muchas chispas Y uno está acostumbrado a esa tradición ¿Pero le gusta la Navidad aquí? Bueno, está iniciando Está iniciando y no le conozco Pues vamos a desearle una Feliz Navidad a toda la gente de San Francisco de Macorís Vamos, con 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Feliz Navidad Feliz Navidad A toda la gente de San Francisco de Macorís Así los dominicanos y los latinos celebran la Navidad desde Nueva York ¡Continuamos! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año en felicidad! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Feliz Navidad ¿Tú sabes que estamos en Navidad? Un saludo a sus familiares allá en su país ¿De qué país tú eres? Yo soy de Perú De Perú ¿Quieres enviarle un afecto saludo navideño al Perú? Ok Aquí transmitiendo desde New York Times Square Un saludo muy especial para toda la gente linda de Perú, de Lima, Perú, del Callao ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo es tu nombre? Mini Mouse Un saludo navideño a tus familiares allá Un saludo para toda la gente de Perú, un beso para todos ¿Qué tiempo tiene haciendo este personaje de Mickey Mouse, la esposa de Mickey Mouse? Desde que nací Desde que nací Oh y de verdad es muy bonito ver como ustedes animan a los niños ¡Feliz Navidad chicas! Vamos con tres y Feliz Navidad Uno, dos y tres ¡Feliz Navidad! ¡Llévatelo! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año en felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rober Junior Show! ¡Mua! ¡New York! ¡Bye! ¡Feliz Navidad Anderson! ¡Oh gracias! ¡Coméntame! ¿De qué país tú eres? Puerto Rico ¿Qué extrañas de Puerto Rico, de las navidades de Puerto Rico? ¡Guau! Extraño la alcapurria, el lechón, el arroz con gandules, todo lo que es navideño, la luz navideña que aquí ya no se ve, ya eso se ha perdido con el tiempo Bueno, es cierto, la navidad en nuestro país es muy diferente, tiene más sabor latino, más sabor tropical Por ejemplo, yo soy de República Dominicana y tenemos en común y compartimos el merengue, la salsa, la bachata y el pernil en la mesa, el moro de guandules Allá en Puerto Rico, digo, en República Dominicana hay muchos puertorriqueños que hicieron familia allá, igual también en Puerto Rico que hay muchos dominicanos Somos todo, somos todo una raza y somos toda la misma cultura casi, a diferencia de muy poca cosa, la comida es lo mismo Bueno, en realidad, aquí en Nueva York hay una, digamos, una gran comunidad puertorriqueña Todos los años se celebra el Puerto Rican Paré y el desfile puertorriqueño en la quinta avenida Bueno, gracias por estar en Robert Jr. Show y Feliz Navidad a ti y a tu familia Feliz Navidad a todo el mundo, no importa la raza y no importa el color Continuamos, continuamos Sigan disfrutando con Robert Jr. Show Hola, Feliz Navidad Hola, buenas, ¿cómo están? Bien, ¿cómo es tu nombre? Brini Fuentes ¿Qué extrañas de tu país? ¿De qué país eres? El Salvador ¿Qué extrañas de la Navidad de El Salvador? Honestamente, mi familia, como ahí está mi abuela, y la comida, el atol y todo Wow, ¿y qué tiempo tienes aquí viendo Nueva York? ¿o estás de visita? Estoy de visita Oh, ok, es decir, que no ha pasado, bueno, va a pasar esta Navidad aquí, como quien dice, ¿no? Sí, fíjese que sí le voy a pasar aquí Qué bueno, desea enviarle un saludo, vamos, para que te vean mejor aquí Desea enviarle un saludo a tu familiar allá en El Salvador Sí, le quería decir Feliz Navidad y que los quiero mucho Y que es, primero Dios, lo veo pronto Ah, así es La comunidad dominicana, latina en general Conmemora la Navidad en Nueva York Continuamos, continuamos Merry Christmas to the Robert Jr. Show Ho, 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 ho ¡Feliz Navidad! Hola Katherine Sánchez, felicidades por tu reinado, por representar a todas las partes, lo que es Long Island, Central, ¿correcto? Sí señor, representando a todos los latinos de Long Island, Connecticut, New Jersey y Nueva York Bueno, de verdad que en Long Island hay una comunidad bien grande latina Por ejemplo, podemos decir que hay muchos dominicanos, muchos ecuatorianos, salvadoreños ¿Qué comunidad tú representas? Yo estoy representando a la comunidad colombiana, pero no es solamente los colombianos, sino a toda la gente latina Mira, tengo algo para ti, ya van dos especiales de televisión que hemos realizado para la comunidad colombiana Que se realiza aquí en New York, en Queens Es el desfile colombiano, que se realiza en Norton Boulevard Nosotros les realizamos un especial de televisión a ellos, a ustedes, los colombianos Pero en esta ocasión estamos celebrando la Navidad ¿Qué es más extraña de las Navidades en Colombia? Pasar tiempo con la familia, hacer las novenas, o sea, pasar tiempo con la familia, dándole gracias por todo Compartir con la familia, es lo que más extraña ¿Pero todas tus familias están aquí o parte? No, tengo parte en Colombia y otra parte acá en Nueva York Y bueno, ya hablando de ti, ¿piensas participar en Mis Universo? ¿Representar a Colombia? Sí, sí, claro, yo pienso participar en todo lo que yo pueda, incluso en enero voy a participar en Mestein New York ¡Wow! Es muy interesante Bueno, te deseo mucho éxito en tu carrera como modelo o como a lo que te quieras dedicar, si quieres hacerlo toda Y gracias, estamos en Robert Juno Show TV Unos saluditos a tu gente de Colombia Y felicidades, desearles feliz Navidad Muchas gracias Quiero mandarle un saludo a toda mi familia de Colombia, a toda mi familia de Nueva York Y a todos los latinos Y por favor, no se olviden de votar por mí en MissLatinaLI.com como MissIslip ¡Qué bien, qué bien! Y pronto en Mestein USA Claro, sí señor, apoyar a la gente latina ¿Te pueden conseguir en las redes sociales así, Katherine Sánchez? Me pueden conseguir en Facebook como MissIslip2017 Y en Instagram como OHKXT Gracias, continuamos ¡Robert Juno Show! ¡Sigan disfrutando con Robert Juno Show! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año en felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas? Virginia, Vicky María ¿Y son hermanas? Somos hermanas ¡Oh, mira qué lindo! De Uruguay Uruguay, Sudamérica ¿Qué parte de Uruguay son ustedes? Montevideo Oh, mira, estamos celebrando la Navidad aquí en Nueva York Y vamos a hablar de qué más extraña de las Navidades allá en Uruguay Me extraño un poco que la Navidad en Uruguay es en el clima de verano No es en época de playa Es distinto que acá, es muy linda acá Pinto Oreja Que es invierno Pero extraño un poco también la Navidad en verano Y estar en familia, por supuesto Queremos vivir la experiencia de Navidad en Nueva York con nieve La verdad que es toda una novedad para nosotros ¡Wow! Se van a pasar la Navidad aquí ¡Qué chévere! Entonces la Navidad allá en Uruguay son calientes ¡Claro! Mucho calor ¡Wow! Y parece un poquito la República Dominicana Pero ya que van a pasar aquí en Navidad ¿Le quieren desear un saludo a su familia? ¡Sí, cómo va! ¡A nuestra familia! Sí, un saludo de Feliz Navidad, por favor ¡A nuestra familia! Con nombre, con nombre ¿A quién se quiere saludar allá? A Lili, a Papé, a Tomi, a Nico, a Fonchi y a Tomás Que pasen una Feliz Navidad Que pasen una Feliz Navidad A Bernardo, Juan, B, Mateo, Belu Los quiero, Feliz Navidad Lili, Papé, a todos ¡Qué lindo! Mira, quiero comentar algo ¿Por qué en Uruguay hay muchas personas así como que parecen españolas? Como ustedes, oye Sí, bueno, somos descendientes españoles ¿Te parecen españoles? Es un tono bastante español, ¿te parece? Sí Somos descendientes españoles Pues yo parezco israelita Hablamos un correcto castellano Sí, sí, bueno, vamos con tres A decir Feliz Navidad Uno, dos y tres ¡Feliz Navidad! ¡Llévatelo! ¡Continuamos! ¡Feliz Navidad! 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 Que si toma, no maneje Y si maneja, no tome Yo soy Robert Junior, un servidor Y yo espero que le estén disfrutando De este especial de Navidad Que lo hacemos con mucho amor ¡Feliz Navidad a la conferencia de Robert Junior! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, gracias! ¿Y cómo te llamas? Ángeles Fernández ¿De qué parte eres? ¿Eres de México? Claro que sí, soy de México ¿De qué parte de México? De Guanajuato ¿Y qué más extraña de las Navidades de Guanajuato, México? El estar con la familia La familia es lo que más extraña ¿Y no extraña la comida? Claro, también la salsa Bueno, ya que estamos hablando de tu país, México Y que allá fueron afectados por varios huracanes Como María, José, Harvard Porque todos los huracanes que entran por la zona del Caribe Terminan en México ¿Tiene algunos familiares afectados allá o todo está bien? No, todo está bien, todo está bien Creo que lo más afectado es por el temblor Ok, mira Vamos a desearle Feliz Navidad De tu parte, a algunos familiares allá en Guanajuato, en México Ok, les mando muchas felicitaciones a mi familia de Guanajuato, Querétaro y Distrito Federal Bueno, vamos con tres a decir Feliz Navidad Uno, dos y tres ¡Feliz Navidad! ¡Llévatelo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas? ¡Gino! ¡Viva aquí en Nueva York! ¡Sí! ¡Lo estás visitando! ¡Vengo ciertos tiempos! ¿Y qué extrañas de las navidades de allá del Perú? De Perú, Perú ¿Qué parte de Perú? Soy del Callao, del Puerto del Callao ¡Ah, pues tú eres bailador! ¡Chimpín! ¡Claro! Bueno Creo la salsa Mira, estamos celebrando Navidad aquí en la Ciudad de Nueva York Y como latinos que somos, extrañamos algunos ingredientes, algunas tradiciones de nuestros países Por ejemplo, ¿qué extrañas tú de las navidades del Perú? Yo que extraño, extraño el ceviche, su cevichito, su carapulca, su arroz con pollo, su ceco Hay miles de comidas que no se encuentran en cualquier parte ¿Y cómo son las navidades allá en el Perú? ¿Son frías o...? No, hace mucho calor Oh, ok Estamos en la playa, la pasamos acampando en la playa con su chelita y con todo ese tema, ¿no? Juan, vamos a desearle feliz Navidad y saludar a tus familiares allá en el Perú Oh, ya ¿Quieres saludar a alguien allá? Sí, feliz Navidad a todos los peruanos, sobre todo, todos los peruanos al Puerto del Callao Chimpú Callao y vamos hoy, ustedes a ellos subimos Continuamos, continuamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los peruanos al Robert Jr. Show! ¡Feliz Navidad a todos los peruanos al Puerto del Callao! ¡Feliz Navidad a todos los peruanos al Puerto del Callao! Vive aquí, ¿no es verdad? Se quedan allá, vamos a enviarles a... ¿A quién quiere saludar? Un saludo a todas mis gentes allá que pronto no veremos una Navidad para gozar, bailar, comer lechón, beber ron, beber coquito, de todo Ah, pues vamos a celebrar, a desearles Feliz Navidad, uno, dos y tres ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡República Dominicana! ¡Continuamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los peruanos al Robert Jr. Show! ¡Ho, ho, ho, ho! Hola, Feliz Navidad a todos, Merry Christmas, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¿Qué extrañas de la Navidad de allá, en República Dominicana, en Zafasico Macorí? ¿Qué extrañas? Que no hay Navidad allá ¿Que no hay Navidad en República Dominicana? Sí, ellos sí ¿Y aquí te gusta la Navidad aquí? Ajá, aquí me gusta más ¿Cómo te llamas? Luis Luis, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Yo Andy ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yolina Yolina ¿Y qué más les gusta la Navidad de aquí, de Nueva York? A mí ¿Aquí, aquí? ¿Qué es lo que más les gusta de la Navidad de Nueva York? Cuando celebran... Cuando dan los juguetes Cuando les tapan los regalos del abuelito ¿Y a ti qué te gusta? Cuando salimos a jugar a la nieve Oh, ok ¿Y no ha pasado Navidad en República Dominicana nunca? No ¿O ni tú tampoco? Pero ustedes son mellizos, yo creo, ¿no? No No Ah, pues vamos a decir Feliz Navidad con uno, dos y tres, ok Uno, dos y tres Feliz Navidad No, Feliz Navidad, vamos, ven, ven Uno, dos y tres Feliz Navidad Continuamos, Robert Jr. Show ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad a Robert Jr. Show ¡Ho, ho, ho, ho! Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¿Qué más extraña de Colombia, de la Navidad de Colombia? Todo, todo, el ambiente, la gente, el calor humano, el vallenato, la familia La pupusa No, la pupusa es el navidad del samarón En Colombia es la arepa La arepa, ok Los tamales Pues, quiero compartir con usted algo que a mí me gusta mucho, la música colombiana, la salsa colombiana, el vallenato, me gusta mucho la arepa con queso que hacen en Colombia, ya que vivo aquí en Nueva York, puedo disfrutar de diferentes comidas, pero háblame de usted, ¿está viviendo aquí en Nueva York o viva allá en Colombia? No, vivo en Nueva York hace 24 años, extraño mucho a mi país, voy cada vez que puedo, pero de todas maneras No deja uno de extrañar su tierra, su calor humano, su familia Así es Las cosas, la comida, aunque cocino colombiano aquí, pero no es igual los productos de aquí Eso es así, mira, mi señora, ¿su nombre otra vez? Marielena García Marielena García Sí Salúdame a algunos paisanos de usted allá de Colombia, desearle Feliz Navidad Bueno, un saludo muy especial para todo, especialmente para mi familia y todas mis amistades, los que me puedan ver como gente hispana, todo para mí es calor humano Uno, dos y tres, Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Uno, dos y tres ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Merry Christmas to the Robert Jr Show ¡Ho, ho, ho, ho! Feliz Navidad, Ángel Polanco, dominicano ¿De qué parte de la República Dominicana eres? Soy de una provincia de Monte Cristo y municipio de Villa Vasquez Pero me contaste que te criaste en la capital Yo hice mi vida desde muy temprano en la capital ¿Y ya reside en República Dominicana o sigue viviendo aquí en Nueva York? No, yo estoy viviendo aquí en Nueva Jersey Ok, ¿y qué es lo que más extrañas tú de las navidades de República Dominicana? ¡Wow! Esa comparsa que se crean allá para Navidad en el malecón, los aguinaros, son inolvidables, las fogatas, es un pueblo de mucha algarabía mi patria. Yo soy dominicano también, sí, extraño muchos ingredientes como tú acabas de mencionar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a la show de Robert Jr. ¡Ho, ho, ho, ho! Hola, 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 ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Tu nombre? María Claudia, Annelise. ¿Viven en Nueva York? No, venimos de Panamá. ¡Oh, qué lindo! ¿Tú también? También. ¿Están de visita? Así es. Bueno, pero ¿van a pasar la Navidad aquí en Nueva York? La he pasado antes, pero no este año. Pero, exactamente, una pregunta. ¿Qué extrañas tú de las navidades de Panamá? ¿A comparación con las navidades de aquí? Cuando vivía aquí extrañaba el calorcito. Mucho frío en Nueva York. Sí, pero ¿qué extrañas tú de las navidades de Panamá? Los tamales. Los tamales. Los tamales. ¿Y qué más? Lo que decía es que extrañaba el calorcito. Extrañaba el calor porque hacía mucho frío aquí. Entonces, es una Navidad muy diferente. La Navidad blanca de aquí es linda, pero no es la Navidad con la que crecí. Pero muy tranquila, ¿no? No es igual a las navidades de Panamá, que son muy movidas. Mucho más familiar la Navidad en Panamá, definitivamente. Y ahora, ¿cuáles son sus planes? ¿Van a pasar la Navidad aquí o en Panamá? En Panamá. Oh, ok. Pues, ¿tienen familiares en Panamá o aquí en Nueva York que les quieren desear Feliz Navidad y saludarlos? Saludos a todos, a todos los latinos que están celebrando con familia la Navidad. ¡Qué bueno! Sí, un saludo, sí, para todas las personas que pasen en familia, felices y en paz. Ah, pues vamos con tres a decir Feliz Navidad. Uno, dos y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Panamá! ¡Continuamos! ¡Robert Jr. Show! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a el Robert Jr. Show! ¡Ho, ho, ho, ho! Hola, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad! Gracias. ¿De qué parte eres? ¿De Ecuador? ¿De Ecuador? ¿De qué vez de Ecuador? Bueno, ya antes de la entrevista me comentaron que era del Ecuador, que procede del Ecuador. Así es. ¿Pero de qué parte de Ecuador eres? De la parte de la costa, o sea, de que veo exactamente provincia de Los Ríos. ¿Y qué más extraña de la Navidad desde Ecuador? Bueno, realmente estoy aquí de turista, pero nosotros en Navidad en Ecuador nos reunimos en familia, amigos cercanos, preparamos algo de comer, que allá es el cerdo, ya hornado, el pavo también. ¡Mote! ¡Mote también, claro! Bueno, pero eso no se come en Navidad. ¡Chancho, chancho! ¡Chancho sí! Entonces, pero lo disfrutamos bien con la familia y ya cuando llega a las 12 de la noche, que llega Navidad, abrimos los regalos. ¿Sabe algo? Que yo tengo, tenemos en común, mi hermana está casada con un ecuatoriano. ¡Ah, ya! De Quito. También aquí en... ¿No se sabe más o menos de la comida ecuatoriana? Bueno, conozco un poco, no mucho, porque la que está casada es mi hermana, no soy yo. Bueno, te comento que aquí en Nueva York la comunidad ecuatoriana es bien alta. Así es. Y la mayoría de los restaurantes, los que cocinan son ecuatorianos. No importa de qué... Entonces, hay un toque ecuatoriano en cada restaurante y por eso la comida... Bueno, eso es lo que se predomina, porque al ecuatoriano le gusta mucho la culinaria, el arte culinaria. Así es. Pues mira, vamos a esto de Navidad, que es lo que estamos celebrando. Así es. ¿Te va a pasar Navidad aquí? No, no alcanzo a pasar acá Navidad. Ok. ¿Está de paseo? De paseo nada más. Bueno, pues vamos a enviarle unos saludos navideños a tu familia de Ecuador. Ah, ya, listo. Saludos a mi familia de Ecuador, Quevedo, toda la provincia de Los Ríos, que disfruten de esta Navidad. Vamos a decir con tres, Feliz Navidad. Uno, dos y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Continuamos! ¡Robert Jr. Show! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a Robert Jr. Show! ¡Ho, ho, ho, ho! Y llegamos a la parte final de este especial de televisión de Navidad. Espero que haya sido de mucho provecho y alegría este especial de Navidad. Que lo hayan disfrutado en familia. Para mí fue un honor compartir con ustedes en este contenido de una hora por Nueva York. Están en la escuela, Brian Paul, Rockefeller. Entrevistando a los personajes que están en la escuela. Esos personajes de Batman, Mickey Mouse y muchos de ellos que entrevisté, que son padres de familia. Son personas que están esperando propinas para poder sostenerse. Ese es su trabajo. Bueno, me encantó entrevistar a familias de diferentes países y con diferentes idiomas. Me encantó, me encantó, de verdad que sí. Pude apreciar que la Navidad se vive en los corazones de personas. No importa el color de la piel, no importa el idioma, no importa la raza, no importa la religión. Viven la Navidad. Ha sido para mí, de verdad, un placer compartir con ustedes en este especial de Navidad. Vamos a agradecer a los equipos técnicos de Manhattan Neville Who Television. Vamos a agradecer a mi productor ejecutivo, bueno, a mi productor de postproducción, Samuel Vargas. Vamos a agradecer también a la localidad de Rockefeller Center. Vamos a agradecer a la localidad de Breon Park y a los agentes policiales que me cedieron el espacio y el tiempo en Town Square. Gracias. Le deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Thank you, thank you. Merry Christmas and Happy New Year. No dejes de seguirnos a través de RobertJuniorShow.com y en las redes sociales Twitter, YouTube, RobertJuniorShow. Si toma, no maneje. Y si maneja, no tome. Dios me le bendiga. Continuamos en una próxima entrega 2018. Gracias, gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! ¡Merry Christmas to the Robert Jr. Show! ¡Ho, ho, ho, ho! Con ustedes, Robert Jr. Show. ¡Rober Jr. Show! ¡Rober Jr. Show! ¡Cama! ¡Cama! ¡Cho, cho, 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 cho! ¡Para ir para bailar pausa! ¡A todo el mundo le va a gustar! ¡Rober Jr. Show! ¡A ti te va a encantar! ¡Busca buena para empujar! ¡El entretenimiento! ¡Aquí te va a enterar de todo lo bueno! ¡Rober Jr. Show! ¡Rober Jr. Show! ¡Rober Jr. Show! ¡Lo máximo de la televisión! ¡Actualízate! ¡Un show para reír, bailar y gozar con toda la familia! ¡Bantente en sintonía con nosotros! ¡Rober Jr. Show! ¡Show, show, 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 show! ¡Televisión moderna! ¡A nivel de los grandes! ¡Rober Jr. Show!